Le damos la bienvenida a un querido amigo que es Fe, que viene mucho a siempre a contarnos eventos y cosas que organiza y muy bien organizado año tras año y que hace mucho que lo conocemos y la verdad que siempre donde ha estado organizando algo ha sido todo un éxito. Hoy nos trae una cantante de élite, es una cantante estupenda, maravillosa, guapísima y con una increíble voz y nos la va a presentar porque ella habla italiano y hay palabras parecidas que seguramente hablando con ella nos vamos a entender, pero para los que no nos digan que no ha entendido lo que ha dicho, para eso está Fe, para sacarnos de apuros y traducirnos en lo que en esta entrevista vamos a hablar. Sobre todo queremos conocer un poquito más al artista que de eso se trata y saludamos a Fe, nuestro querido amigo, organizador de eventos y manager, merece solamente de ella, es todo el privilegio del mundo. Pues bienvenido a este estudio, yo quería que tú nos presentara al artista ya que tú eres su manager y seguro que le vas a hacer la presentación de ella divinamente. Ella es Consuelo Lalai, es una cantante internacional, pero bueno, habita en La Sardeña, un país también maravilloso. Y yo, como he vivido mucho tiempo aquí, bueno, toda mi vida en España, le he dicho a ella de venir a hacer una prueba a La Costa del Sol y se ha enamorado. Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta Marbella? ¿Te gusta La Costa del Sol? Mucho, mucho, mucho. ¿Cuántos años hace que, cuándo empezó tu carrera profesional como cantante? ¿Cuándo empezó como cantante? Ah, entonces, a la edad de 10 años empecé a hacer los concursos canores, pero ya a la edad de 3 años me metí de frente a la televisión y empecé a bailar. ¿Entiendes o traduzco? Traduce, porque hay palabras que se entienden y otras palabras que no. A los 3 años ya hacía los pinitos ahí frente a la televisión porque su madre era la mano. Con 3 años, o sea, que ella ya cantaba en la cuna, ¿no? Tú ya, ¿no? Y a los 10 años empezó a participar en concursos y a hacer actuaciones, 10 años. Y luego ya, cuando tenía 18 años, ya empezó a salir a los escenarios como cantante profesional. Y bueno, y desde entonces, pues una gran trayectoria, ¿no? Has actuado también, has estado en la televisión, cantando y en grandes salas de teatro, de musicales. Cuéntame, porque también hace tributos. Bueno, me decía que su música se define como un pod melódico, ¿es así, no? Sí. Y bueno, pues cuéntame toda tu carrera profesional, donde has actuado, si ha participado en concursos. ¿Has participado en concursos? Ex-Factory. Sí, 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 ha participado en el X-Factory en el 2011, pero ellos no han participado en varios casos, sino que es un tipo de ventajas. Como un cuadro, ella estuvo como vencedora en el X-Factory de Italia en el 2011, y luego actuó en Milán, en Roma, en la Sardegna, en muchos lugares. Ha sacado su primer sede, que lo tenemos aquí. bueno voy a cogerlo para que se vea porque además es que tiene una bonita voz, tiene una voz preciosa pero que además es una artista muy guapa que podría ser modelo, vamos, porque es una belleza en italiano es bellísima, ¿no? muy bela si, si, bellísima, tu puestas aunque la modela bueno, que también sabes que también cuando uno está en el escenario también hay que saber interpretar lo que tú sientes con la música, no es solamente cantar porque yo te he visto en el escenario en internet se ve y como mueve a la gente al público, ¿no? que le pones el micro así que participe y eso es muy importante ¿no? cuando tú, cuando tú para mí esto es muy importante porque fa parte de mí yo soy así y a mí me gusta coinvolger el público a ella le gusta mucho esto porque es parte de ella y le gusta incluir al público para que se sientan parte de su show si ellos se divierten ella se divierte más cuando un público está aburrido parece que es que no le está gustando lo que está escuchando entonces es muy importante ver esa energía del público es así bueno, vamos a hablar también de los tributos porque yo creo que es muy difícil ¿no? hacer tributos a artistas tan conocidas, famosas no sé, muchas veces tenemos miedo a las comparaciones pero creo que lo hace genial ¿no? cuando haces un tributo a algún personaje cuando tú fás un tributo lo fás genial como porque es troppo difícil pero tú te han dicho que tú eres brava en lo que estás haciendo ¿cómo lo hace? ¿cómo se mette en el papel? por ejemplo, ¿qué artistas son las que has representado? ¿a quién fás tú el tributo? pero últimamente estoy haciendo un tributo a Whitney Houston que yo adoro es una de las cantantes top sí, me encanta mis amigos no es fácil porque pero en vez de empezar con de brano muy conocidos Whitney Houston We'll Always Love You Run to You y muchos otros y luego introduco también las mis canciones de las del CD ella dice que no es fácil pero bueno, tiene un maestro que le ha enseñado y ella se introduce con las canciones más conocidas de Whitney Houston después también entre medio hace su interpretación y mete canciones de su CD vamos a hablar porque en este CD este es el primer CD enhorabuena y ¿cuántas canciones de cuántas se componen? ¿cuántas canciones? ¿cuántas canciones hay en el primer CD? ¿cuáles deberían ser tres, seis, diez canciones? diez canciones que son de ella y de mi marido sí, porque claro tu marido también es músico ahí va una pareja perfecta mi corazón pues me gustaría que la mencionara que mencionaras cada una de ellas y cuál es más importante para ti porque no sé si también reflejan en estas letras algo de tu vida si son autorrepresentativas ¿cuáles de tu canciones lo has entendido? sí ¿sí? ¿sí? ¿seí si? ¿sí? 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 ¿por qué? ¿dópo que sea uscita de X Factor ¿dópo haber hecho X Factor? ¿qué es uno de los primos branos que he escrito insieme a Roberto Diomedi, que es mi marido. Para ella lo más importante es Sinti, y lo ha escrito junto a su marido, después de terminar X-Factory, y es lo que ella se siente más representativa. Porque yo primero blanda, y después me ha hecho mora, es escura, es escura. Le he dicho que en italiano mora es esto, y aquí es distinto. Moreno, morena, el femenino es morena. ¿Has hecho un cambio de X-Factory a hoy? Ella ha hecho un cambio de X-Factory, y en ese cambio han hecho esta canción Sinti, y es con la que se siente más representada. ¿Le gusta más cantar al amor o al desamor? ¿Te piensas cantar al amor o al desamor? ¿Te piensas cantar al amor? ¿O cantar cuando tú le cantas al amor? ¿O está enamorado o porque se ha perdido, se ha ido, se fue el amor? ¿Cuándo se ha roto, ha andado? ¿Cuándo te piensas? Ah, ok, el desamor. Ay, 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 ay. Ah, cuando, eh, bueno, cuando soy enamorada, le canciones solitamente son felices, son alegres, bueno, cuando soy un... ¿Cuándo te piensas más cantar? Eh, la sofferenza es la que hace salir una parte de ti que es nascosta, así que seguramente cuando hay sofferenza las canciones vengan mejor. Cuando ella se siente enamorada, canta mucho mejor. Entonces, cuando le gusta más el amor, pero ha tenido estados que sin estar enamorada, que también lo hace sentir muy fuerte el desamor que ha sentido. Bueno, la verdad es que es increíble. Luego vamos a escuchar también, pondremos el disco para que nuestros telespectadores lo escuchen, ¿eh? Y vamos a hablar ahora de tu gira, de tu gira con este disco, que además de un querido amigo nuestro, que es Ramiro, vas a actuar aquí en San Pedro. En Guadalmina. Contigo de Ramiro, sí, sí. Que le ingracio tantísimo. Es un grande, es un grande. Él, Ramiro, fue el primero que nos invitó. Yo hablé con Ramiro, ¿eh? Que me dijo, Fer, trae. Él fue el primero. Es verdad. Y luego de Ramiro empezaron a llamarnos los otros lugares. Casi todos en Marbella. O sea, que lo tiene completo, ¿no? Tiene la agenda en Marbella completa. Si es que aquí en Marbella hay mucho arte, me gusta mucho la música. ¿Puedo decir algo? Claro. El día 15 de mayo, ella canta a beneficio de CUDECA. Eso está bien, porque es una gran asociación que hace muchas cosas. Sí, ella va a cantar el fin de mayo en el Wokathon, Sunset Beach, todo para beneficio de CUDECA. Es un honor cantar para la asociación, porque es un cosa de realmente, de realmente importante para todos. Para ella es un honor cantar para la asociación, porque lo que hacen es muy, muy importante. Es un placer de que te sientas aquí a gusto en Marbella, que te hayan acogido con los brazos abiertos. La verdad es que tener artista pues de la élite de ella es un lujo para Marbella. Es un piacere que en Marbella que tú seas aquí y Marbella te apre. gracias, gracias. Yo voy a rifinir un attimo con el detto que, ¿cuál es el detto que me ha dicho prima? que uno cuando arriba en Sardegna si tú te bañas en Sardegna te aportan a la vista. Puestan a la vista de ahí. Te puedo sentir. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Que no sé qué tienen las aguas de Sardegna que uno está más joven, ¿eh? Así que, bueno, habrá que ir a bañarse para comprobar. ¡Babañamos en Sardegna! No, prima cuya más de ella. Prima cuya más de ella. Bueno, realmente siempre cuando hablamos con italiano nos dicen que es muy parecido el andaluzo al italiano, Que es la forma de ser, de vivir, que es muy parecido. Tiene mucha similitud. Sí, nosotros tenemos algunas palabras que nos reportan a lo español porque nosotros nos hemos tenido, nos hemos sido dominados y dagli españoli y no i sardi. Nuestro dialecto viene definido una lingua y ci son alcune parole como esa mesa. 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 Iguale. Iguale. Sí, sí, hay muchas palabras iguales y algunas que son muy parecidas, ¿no? Algunas que son parecidas también. Porque ellos tienen un dialecto que no tiene nada que ver con el italiano. O sea, yo lo entiendo, pero no es fácil de decir de mí. el dialecto sardo. Es bonito también. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Cada país. Mañana voy a intentar estar porque sí que quiero verte en vivo y en directo, que no es lo mismo tener el disco que verte en directo pues como te he visto en internet, Como te mueves, como actúas, que eres la reina de... ¿sabes? Cuando estás actuando eres, vamos, hay un despliegue de energía, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí. No sé si tienes ya pensando en un nuevo disco y estás pensando en hacer un segundo disco. Sí, sí. El nuevo single, lo cual lo que está Perushira, Amare. Amare. El nuevo CD que está por salir ahora, tienen un contrato con la Universal y sale ahora casi a mediados de mayo sale su segundo CD, Amare. Bueno, entonces tienes que venir a presentarlo. ¿Eh? ¿Vale? Si estáis por aquí estáis invitados nuevamente a mostrarnos los avances de una gran artista como acabamos de conocer. Le agradezco también a Fe que haya contado con nosotros y que bueno, Consuelo, te deseamos mucho, mucho éxito y procuraremos estar en tus próximas actuaciones aquí en la Costa del Sol en Marbella. Enhorabuena. Gracias. Gracias a Fe también y a Roberto que está ahí. Gracias a Pepe también. Bueno, a tu marido que ahora mostraremos una foto también todos juntos. Gracias. Vale, gracias. ¿Anche un acento? No. Es el nombre español. Sí, hay mucho español. Elena, ¿qué has puesto? Elena, con affetto enorme. Gracias. 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 Ha capito. ¿Voy a terminar con la artista? ¡Suscríbete al canal!